Y llegó, desde Puebla para el mundo Llegamos para ti, la clase nueva, si señor La clase nueva Y el Vicente Guerrero, Jorge Machuca Y como lo bailan, allá en el Bronx ¡Oye, qué sabor! ¡Oye! 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 Producción es Monar Escucha esto La clase nueva Y ahora si viene la vuelta la vuelta chingona con todos los bailadores Oye Nos vamos saludando a Producciones J.S. Y Veracruz ¡Yeló! Oye, qué sabor Oye, qué sabor Cómo lo bailan los pequeños Andrey y Jimena Y esta es la cumbia directamente de Inglaterra Puebla Y en Puebla Puebla Oye Estefani Sevilla La clase nueva de Inglaterra ¡Fan! 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 Gracias.